¿cuánto tenemos ahora pelado? tenemos 224 kilómetros 224 kilómetros y te pido algo primera estación que veas para porque estoy con el tanque en rojo Acá creo que a la salida vienen enseguida. Bueno, bien, Messi. Va para ahí. ¿Qué onda? Leandro, ¿todo bien? Bienvenido. Como balancita. La balanza está al revés. Yo creo que la balanza está hecha para el que entra, no para el que sale. La verdad que sí. Aparte ni los carteles marcan para la salida. No, no, pasaste mal. Tirás ahí derecho nomás. Más, tío, yo creo que si peso acá, me toma el peso total, mirá. 51.000 kilos brutos, al total. Más pasamos imposible, ¿no? 6.000 kilos nomás pelado. Todo tranquilo por ahora, amigo. Acá, lidiando un poco con el internet y en realidad lidiando un poco con Twitch, pero está. ¿Ahí está lleno ahí o no? No, no era una estación, boludo, es el garaje. Viste que tiene el icono verde también. Está, y... No, 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 no. Está, sí, vos tenés el... Me quedan... Ya te digo, a ver, me quedan... Me quedan, pará. Tengo 50 litros. De repente, depende cómo a mí me pese el pie o no, me da para hacer 100 kilómetros. Acá tenés una, pero está cerrada. Depende. O sea, a ver, vamos a darle... Hasta que llegue a una estación. Estamos hablando de que si tenemos 227, me quedo sí o sí en el camino. Fijate con la I, boludo. 100 kilómetros para hacer. Ah, tenés 100 kilómetros. Claro, me quedan 48 litros ahora. Va para ir. Vamos a ver, ¿hasta dónde llego? Ah, está salvado. Acá tenés una, boludo, en el otro pueblo. Ah, bueno, bien. Y la idea, sí, Bauti, es sacar todo lo más que podamos. Esa es mi idea siempre. Para que allá nunca falte el contenido. Esa es siempre la idea. Sacar lo máximo posible para que no falte. Y voy rumbo... Rumbo... Tapiales. Al mercado central de Tapiales. Se va yendo el destinazo de hoy. Te digo que no agarra la noche. Ah, no agarra. Al fin. ¿Nunca andamos de noche? No. Pareciera que nosotros en la vida real nunca anduviéramos de noche tampoco y yo paso andando de noche, mis horarios son todo nocturno. Bueno, sí, yo casi ando de día siempre. Literal. Que mis horarios... O sea... Yo en el euro no ando de noche. Pero en mi caso, en mi laburo... Las 2 de la mañana ya me estoy yendo al camino y me estoy yendo. Lo que pasa es que el euro de noche, la verdad, no tiene mucha magia. Te mando un WhatsApp, Kaku. Te mando, te mando. El auto. Ay, el auto, grudo. ¿Dónde tenemos la estación Pá? Tiene noviosos en el... Llegamos, llegamos bien, Kiel. Quedan... 32 litros a la mierda. 31 a la mierda. Ah, pero ¿cuántos kilómetros te da? No sé. ¿Me está tirando? Fijate ahí, güero, tiene una opción que te da el promedio de los kilómetros. Sí, sí, sí. Consumo... Ah, no, está loco, se va al carajo, chaval. Acá, acá está la estación Pá. 2 con 3 me está dando. Oh, no, me coltivo. Acá está la estación Pá. Ah, bien. Bien. Ah, pues le erré algo, eh. 25 litros me quedan ahora. Bueno, no me cierra. 25 litros para 79 kilómetros, para mí son... ...re pocos. No, pues bien. O sea, es poco combustible para 100 litros, boludo. Ya comieron, ya le dio a la tarde. Entré contra mano, pelado. No, no hay nadie igual. A ver cuánto carga esto. Es cargada como 300 litros, fácil. 260 mangos litros de gasoil. Tomá, pavo. Ah, pues sos loco. Qué ricura. Oye, dirá que está más caro, ¿no? Porque si hay bueno, se actualiza en algún momento. Vos fíjate que 375 litros. Un total de 97.565 pesos argentinos. ¿Qué? ¿La parido? Lo que te dije, no le re mal en aquel viaje que te dije. 100 palos se te van en combustible. Sí, sí. Total era más, pero... Es lo lindo de la economía real. Un Axor, compa. El verdadero Axor de tierra. ¿Y esto? ¿Qué hay? Me paga una colisión por ahí. ¿Clicate, trancado? Sí. Dale caña. Pero está raro, porque no hay nada, boludo. ¿Cómo se ve ahora, gente? Va bien, yo me parece que va bien por internet. Lo veo re estable, eh. ¿Vos? Este chico va trancado. Hay una gallina, hay un bug ahí, boludo. Dale, le voy ahí, boludo. Yo voy atrás. T10, bien. Y yo veo que ahora va bien de bien. Va estable, estable. Digo, de repente probas, te desconectas, te conectas. O sea, inicia el trim cortado, inicia el trim cortado. Aquí hay un momento que queda. No sé, no es lo ideal, pero bueno. Son copsas que pasan por ahí. 394 litros, 1.232 kilómetros. Ve, no, 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 no está bien esto, eh. Qué malos kilómetros. 1.200 kilómetros con 300 litros. Amigo. Bien de viento. Aceite está muy bien. 90 grados de temperatura. Opa. Bueno. Vamos a darle. Le dimos un palo a este Semi hoy. Ah, le sacamos, le sacamos. Bueno, una, fueron dos, tres cargas. Le dimos semejante palo a este Semi. Entonces ya nos queda. Nos queda. O sea, por darle al bitren. A la tolbita aquella, el doble ese que hizo. ¿No lo viste igual doble que hizo? ¿Cuál doble hit? Ah, sí, el full trailer ese. Sí, pero ese fue un 4x2. Es puro exclusivo para los 4x2. Esa tolbita que es lo que llevan grano, ¿no? Es una tola gran entera, eh. No están dando bien la compu de camión. Está con una falla. Ah, ¡ah! ¿Qué equipo, blu? ¿Vos me gusta sacar el contenedor así? La verdad que son las mejores. Otra cosa que acompaña son los FPS. ¿Te diste cuenta, no? Sí. O sea, es una cosa que... Terminado. Cero problema. Bueno, tengo que entrar a la balanza yo, eh. Yo no. Me mando para adentro. Nos vemos. Pasaste como trompada en la pera, te digo. Qué placer esto. Esto sí que es un placer. Aguanto acá adelante, Gil. Bien, marcó lo mismo cuando salía allá. 51.000 kilos. Lo único que le falta a esto es un sistema de... ...de multa. Sí, la verdad. Tendría que ser hasta 45. El RDR ese sistema lo tiene. Sí, y si te pasás de los kilos, ¿te multa? Si te pasás de los kilos, te para la policía. Tenés controles que tenés que pasar. Te parás arriba, apretás el Enter, te revisa papeleo, unos te revisan carga, otros te revisan el camión y te lo encuentran. Por más allá que el camión no tenga la falla. Sí. Tipo, el fuego está hecho para que de repente te tire, que tenés una lámpara quemada. Ah. Te tira tipo la advertencia, que deberías regularizar eso porque tenés... ...hay una lámpara quemada en el camión. O sea, te tira esa, posta. Muy bueno eso. Tampillo eso, boludo. El RDR tiene su cosita, está muy bien, boludo. Vamos a darle, mandale. A ver. Entre 7 y 7 y media de la mañana de este mapa. Y entre las 6 en adelante, hasta que cae la noche de este mapa, genial. La verdad que sí, boludo. Paso, eh. Dale. Dale. Dale, os quito a esos señaleros. Ah, vale, vamos. Bien para quemarlo, ¿no? Bien para que se quemen toditas las leds. Qué de rata. No, no tiene bocina de barco. Tiene bocinita común. ¿Soy yo, boludo? ¿O arreglaron... ...lo de la cabina cuando vos le hacés cambio de luz a traba? Eh, no sé, estamos lejos. Ah. Pues me pareció ahora en el directo que no te hizo nada. Pues, eh, estamos muy lejos. Tenías... ¿Dónde estás vos? Ah, estás lejos, boludo. Tenés que ir pegado. Después cuando vayamos medio cerca, lo probamos. Se arreglaron. Es un golazo, porque antes se te iluminaba todo, boludo. ¿Qué te pasa para adentro, boludo? Te deja loco. ¿Qué era? Joaquín. Bienvenido. Joaquín. Tiene un motor ahí, mamá. Tira vuelta como loca. Acá no hay que parar. No hay que parar. Tiene que arreglar, es urgente. A ver, acero, pelado. No, sí, sí. Sigue para adentro. Qué truchada esa. Pero eso es porque no debe tener una... ...una colisión, una cierta... ...cierto algo, no sé cómo se le llame. Por ejemplo, en la carga. Tanto en la carga como en la espalda del camión. No sé, boludo. Porque vos en el camión, cuando el crear la colisión lo haces con la misma cabina. Así que ahí no, no debe estar el problema. Llegó tu Uber, pa. Te pasas a buscar en un Axor. ¿Cómo ocurre ese cartelito, eh? Eh... Me gusta, me gusta para sacar la coluja que tengo. Con uno de esos. Está pillo ese. Hay unos cuantos que andan con eso ahora. Qué, me gusta pasar. O dejar la coluja y poner el Uber más abajo. Y con una tecla cambiar de lo malo. Que prenda uno u otro. El volante. Mirá. Hoy en día este volante no viene más. O sea, en su momento estaba alrededor de 300, 350 horas de hace años. Años, te digo. Y ya venía incluida la palanca con el volante. Creo que hoy en día todo lo que es G9, 20, 9, 23, G29. Todo eso. El volante vale un precio. Y la palanca la tenés comprada aparte. Qué malas leds, ¿sabés? 3.500 pesos te vale el cartel Uber en donde? En Argentina. Acá de Uruguay llega a... 1.000 pesos llegará. Aguá está bien la noche. La piola toda estrelladita. No, no. El interior de este Axor voló las luces. La combinación de luces que tiene en el tablero es una locura. ¿Qué onda, Lautaro? El tema es que yo tengo mods que son pagos acá. Por ejemplo, el semi. Semi es pago. Y si lo tenés... El problema. El tema es ese, hermano. Ah, tiene el semi. Bien. Ah, pero pará. Nosotros no estamos... ¿Y los DLC? Porque nosotros no estamos con los DLC... Eh... El del tito. ¿Se lo compraste a él vos? Lo único... Lo único que nosotros no tenemos... Yo por lo menos lo que no tengo activado son los DLC... De Steam. Porque... Acá al compa le faltan dos o tres DLC y... Y estamos usando los DLC por fuera. Eso es lo único que... Que no estoy usando yo. Son los DLC originales. Tengo todos los originales del juego. Comprados, pero... Como el Christian le faltan algunos... Estamos usando un pack de DLC por fuera. Ese es el tema. No. Si jugás al Seibo... Si jugás al Seibo... Si jugás alguna vez... De seguro lo tengas todo. Porque el Seibo... Si no, no te... No te funga.